En un suburbio de Austin, Texas, las campañas políticas están enemistando a vecinos. La propaganda de los candidatos se ha convertido en blanco de vandalismo y disputas entre residentes, un fenómeno que se replica en otras partes del país cada vez con más frecuencia. Por eso Marnie y Tasha decidieron hacer la diferencia. Tasha y yo vivimos justo a un lado de la otra. Somos buenas amigas. Yo soy una seguidora de Trump y ella es una seguidora de Biden y seguimos siendo amigas. Solo queremos mostrar a la gente que la política es importante, pero no lo es todo. Marnie y yo somos madres y queremos demostrar a nuestros hijos que puedes lucir diferente, puedes tener puntos de vista opuestos, puedes tener diferencias en la política y aún puedes llevarte bien, que puedes ser amable, que pueden respetarse unos a otros. A 1,600 kilómetros de Texas, en Hinesville, Georgia, un par de viejos amigos decidió hacer lo mismo y marcar distancia de las controversias que dividen a sus respectivos partidos. Hay mucha, como dices, animosidad en el entorno. Todos salgan a votar y hagan que el mejor hombre gane. ¡Arriba, Trump! Quiero que la gente sepa que, a pesar de que usted pueda tener una diferencia de opinión, el país todavía tiene que unirse, como Frank y yo. En un país donde las tensiones raciales, las opiniones divididas sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno Trump y la incertidumbre económica siguen provocando protestas y enfrentamientos, algunos vecindarios estadounidenses se han convertido en el último campo de batalla de una lucha que solo se definirá en las urnas. Arnaldo Rojas, Voz de América. Arnaldo Rojas, Voz de América.